Estamos de regreso en tiempos violentos. Apareció la caja, es una locura. La gente dice, apareció la caja fuerte, al fin. ¿Qué había? Adivine, la nada misma. Sebastián Sichel, usted le quedó algo en el tintero respecto a este tema, nos fuimos a la pausa. ¿Qué le parece que haya aparecido la caja? ¿Qué le parece esto del robo del ministerio que usted más dirigió? Tres ideas básicas. Primero, estos fueron dos robos y no un robo. Un robo que fue diseñado en los computadores, que fueron capos para robarlos, y los gallos más tontos del mundo para que los encontraran en seis horas, por lo tanto, claramente era una bomba de humo. Un segundo robo, que era la caja fuerte, que era un misterio sin resolver, igualmente bien diseñado y bien tonto, porque lo enterraron con una pala en renca la caja fuerte. O sea, no la querían vender, que era lo único valioso adentro, y por lo tanto, nos falta lo más importante en una causa como así. ¿Cuál era el motivo? No han tratado de cobrar el talonero de cheques, no han tratado de cobrar la boleta de garantía, no han tratado de cobrar la tarjeta de crédito. No hay ninguna actuación al respecto, y por lo tanto, querían esconder evidencia de algo. Y a esta altura, evidentemente, cuando aparece la caja fuerte, sacaron la puerta, se dieron la pega de loco, para romper la puerta, para sacar unos documentos que no han tratado de ir a cobrar en ningún lado, ni pasarlo en el mercado por ningún lado, es obvio que estaban ocultando evidencia, y sería bueno saber qué. Sabían hasta cuántas medallas tenía el ministro Jackson, y no iban a saber lo que estaba dentro de la caja fuerte. Obviamente aquí hay ocultamiento de evidencia, sería bueno que sea. Y comparto lo que dijo la diputada. Yo en esto defiendo a Jackson, yo creo que Jackson su declaración fue sensata. Hay motivaciones políticas detrás. ¿De quién son? No tengo la más mínima idea, jamás inculparía a un ministro, creo que no es nuestra pega, pero es evidente que aquí no podemos creer la tesis de Monsalve, y otros como Mir, ha sido un robo común. El gobierno para delitos de la Araucanía no tiene ni un asco en decir que se trata de delitos terroristas, lo dijo ayer la ministra, y aquí quiere hacernos creer que un robo común no es un robo común, y veamos quién es el culpable, porque debe estar ligado a este tema de las fundaciones, por supuesto, y esta mafia que está defraudando el fin. Me parece bien. Vamos a dejar acá el tema de la caja fuerte, ¿cierto?, y el Ministerio de Desarrollo Social, y vamos a tocar un tema que es bien sensible, la diputada Gammuri lo ha pedido con la INCO en la pauta de hoy, y comenzamos revisándolo con el siguiente titular. Servicio Mejor Niñez acreditó Fundación de Gastón Pinochet, imputado por producción de material pornográfico infantil y abuso sexual infantil. ¿Quién es el señor Gastón Francisco Pinochet, diputada? Bueno, este es un caso muy dramático y que también va en la línea de estos recursos que se asignan a corporaciones o fundaciones, y que lo estamos conociendo en mi rol, primero como integrante permanente de la Comisión de Familia, pero también de la Comisión Investigadora de Mejor Niñez. Y este caso es realmente dramático. El señor Gastón Pinochet fue representante legal de la Corporación Ayuda a la Familia en la región del Maule, está en dos regiones más también, y aquí hicimos la presentación ya a la Comisión Investigadora Mejor Niñez sobre esto, vamos a tener una sesión especial, pero estos antecedentes de que este señor Gastón Pinochet estaría implicado en delitos de índole sexual de su círculo cercano familiar, que además era el representante legal de esta corporación, recibiendo recursos, inmensos recursos públicos, hasta 2.000 millones de pesos en un año, o sea, realmente una locura. Pero lo más increíble que cuando se asignan estos recursos públicos a esta corporación, en que él era el representante legal, quien estaba de Sename adjudicando estos recursos era justamente su primo hermano también, señor Pinochet. Entonces aquí vemos una cosa que tenemos por un lado la arista del financiamiento de los recursos con los parentescos, increíble, pero esta otra lista de delitos de connotación sexual, y más grave aún, este no solo está implicado y querellado por el caso de abuso a una niña de su círculo cercano, sino que hoy día estamos conociendo también que este caballero sacaba menores de los hogares, de un hogar en particular, y se llevaba a su residencia particular. Existen registros fotográficos de aquello. Entonces esto es muy grave, estamos hablando de que el representante legal de esta corporación recibe recursos de su primo, que era el encargado de asignar esos recursos en este momento, que no consideran estos antecedentes gravísimos, gravísimos. Y luego deja de ser representante legal y este señor Pinochet, también su hijo, también de apellido Pinochet, pasa a ser el nuevo representante legal habiendo estado trabajando en el Estado, inhabilitado. Entonces ahí tenemos un error administrativo. Hoy día la arista administrativa es la que se está buscando, que es importante, pero la arista administrativa solamente cuando tenemos por otro lado niñas desaparecidas de los hogares que se las llevaba el señor Pinochet. Y tenemos que... Esta situación es tan grave, perdónenme que me tome un segundito, porque aquí estuvo enterada de esto el Sename, informado del Sename, Mejor Niñez también, pero no se... Cuando se hace el traspaso, no se le informa de esta situación. Aquí intervino Contraloría, no se tomó en cuenta. Bien impresionante, intervino abogados particulares que han estado aquí, la Municipalidad de Talca, tampoco. Incluso Defensoría de la Niñez en un minuto se querelló por este caso y después curiosísimamente retiró su querella. Este es un caso gravísimo, vamos a tener una sesión especial, pero aquí estamos hablando de una red de protección. Porque fíjense que lo más increíble es que el fiscal que correspondía a este caso se ha negado a instruir ninguna diligencia, teniendo a la vista las pruebas de lo que ocurre con esta red de explotación. Esta investigación, ¿desde cuánto está en marcha? Él está imputado hoy día en plena investigación, pero la investigación tiene un plazo. Esto, mira, el abogado que viene llevando esto viene denunciando desde el 2019. Estos hechos gravísimos ocurrieron en el 2019. Lo que ocurre después es que a pesar de todo antecedente, el Servicio Mejor Niñez no recibe esta información y vuelve a acreditar a esta misma corporación y le vuelve a asignar recursos. Pero la suma más alta fueron 2.000 millones en el periodo del gobierno anterior en que era su pariente el que estaba asignando estos recursos. Y esto, todo esto con una... Aquí estamos suponiendo una red de explotación sexual infantil es gravísima. Y como este señor Pinochet es un abogado muy importante en el Maule está teniendo un manto de protección institucional que desde la Comisión Investigadora de Mejor Niñez estamos dispuestas todos transversalmente a oficialismo, oposición a llegar hasta las últimas consecuencias. Porque si hay algo que nos debiera espantar no espantamos con el caso fundaciones, convenios, democracia viva pero aquí estamos hablando de nuestra niñez. Estamos hablando de nuestros niños, niños y adolescentes. Si no ponemos esto en el centro y aquí quiero terminar yo sé que el tiempo no da para más pero cuando estamos hablando y tenemos la necesidad de un pacto fiscal cuando tenemos necesidad de un pacto fiscal justamente hoy día nos faltan recursos para mejor niñez no hay recursos para fiscalizar y la verdad y quiero ser muy sincera y transparente estando muy involucrada en estos temas ni con toda la buena voluntad del mundo. Si no duplicamos los recursos para esto es imposible que salgamos de las situaciones que se están vulnerando sistemáticamente los derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes. Y aquí yo he llamado al gobierno a la oposición a todos de verdad dejemos de lado las diferencias necesitamos recursos frescos sobre todo para esto y por otro lado para salud soy presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y diputados también. Entonces pongamos la vida en el centro pongamos la protección de los derechos esenciales de los más frágiles de nuestra comunidad que son nuestras niñas niñas y adolescentes yo hago ese llamado con urgencia y aquí caiga quien caiga caiga quien caiga absolutamente además diputada el señor Pinochet que está en calidad de imputado ante el Ministerio Público está siendo defendido por la actual directora jurídica de la Municipalidad de Talca Grace Salazar o sea funcionaria pública que usa su tiempo usa su tiempo laboral para defender al imputado por estos crímenes atroces según se publica en otro medio de comunicación cierto esta persona esta abogada ha sido sumariada por la Contraloría administrativamente por presuntas faltas a la probidad administrativa y tenemos un fiscal que tampoco está haciendo lo que corresponde y hoy día el fiscal está siendo querellado por la inacción que está teniendo en esta causa así que yo pido que sigamos esto con atención yo sé que a veces con la ráfaga de noticias son tantas las cosas que pasan pero esto no podemos olvidarlo yo les pido a todos los televidentes y a todos ustedes parlamentarios que sigamos manteniendo esto en el foco que nada nos haga distraernos de esta situación totalmente todo respaldo propio uno lo más importante que casos de connotación local investigados por fiscalías locales siempre tienen estos problemas súper importantes que puedan sacarse de las fiscalías regionales nos pasa con otros delitos el tema de la infancia es el gran tema de Chile la que aceptó se liberaron como había caído la pobreza y lo que no cayó es la pobreza en la infancia y la marginalidad en la infancia al revés ahí está estática y por lo tanto nuestra debilidad institucional en el Estado con los abusos con todo lo que ha pasado en miles de hogares de Sename es la gran fragilidad somos más parecemos menos pobres porque vivimos la PGU pero tenemos más pobreza y más abuso en la infancia que antes oye yo no sé si esta abogada Grace Salazar es la misma abogada que fue fiscal en la fiscalía esto era en el MAU si mal no recuerdo y que no sé si es la misma Grace Salazar que fue destituida es la misma de la fiscalía fíjate por qué porque fue sancionada por presentar tardíamente una acusación permitiendo la liberación de 14 narcotraficantes es la misma es la misma ahora yo no sé cómo una persona que es destituida del Ministerio Público termina siendo la jefa jurídica del gobierno regional de cualquier región de nuestro país digamos entonces es una locura de la municipalidad en este caso de la municipalidad en este caso bueno igual de un municipio pero además está la imputación de que ella ocuparía estos tiempos libres para representar a una persona que está imputada en este caso bueno acá un llamado al fiscal fiscal nacional que efectivamente ponga prioridad y donde corresponde los niños solo para terminar en conjunto con otros parlamentarios hemos pedido reunión con el fiscal nacional y todavía no la tenemos por este tema en particular bueno hay un llamado yo de verdad creo que esto es impresentable no lo podemos permitir los niños no pueden seguir vulnerados en nuestro país eso es un dolor que llevamos durante mucho tiempo y yo creo que acá de manera transversal como nos hemos unido en otras oportunidades el tema de la niñez no se puede permitir me parece muy bien y hay que tomarse además los minutos en televisión que sean necesarios así que está perfecto para los temas importantes por haber levantado el tema hacemos una pausa regresamos de inmediato con más tiempos violentos